Hola niña, ¿cómo estás? En verdad no espero sorprenderte con mi letra y además Solo quiero saludar a la niña, esa que me hace enojar Tus palabras me hacen brincar Pero no te espantes niña, pues es de felicidad Y riéndome a carcajadas hoy te quisiera contar Que me encanta tu mirada y además Que me digas que me amas Porque sé que no son solo palabras Increíble es el cariño que te tengo sin siquiera hacer nada Por eso me gusta tenerte a mi lado y reírme a carcajadas De internet tú siempre serás mi feita La que siempre esté a mi lado Que permanezca en secreto ese tu nombre Tu apellido es Alvarado Bueno ahí está Marilis Te quiero mucho Ojalá y te guste Es para ti